hola qué tal buenos días bueno voy a intentar explicar en este vídeo lo que es el acoplamiento de transformadores en paralelo veréis en los apuntes está explicado con transformadores trifásicos pero bueno sin perdida de generalidad y para simplificarlo lo voy a explicar con transformadores monofásicos imaginemos que tenemos una fuente de tensión como ya siendo habitual esta es una fuente de tensión alterna de la parte de alta por ejemplo es 250 voltios y la parte de baja será de 127 125,27 voltios muy bien a 50 y por otra parte pues tenemos aquí una bombilla, una bombilla que en este caso es de recordemos que tenemos que poner 200 para que sea la máxima 200 vatios y esta bombilla funciona pues a creo que es 125 voltios 125 voltios igual a 176 a 177 bueno pues esto corresponde a una bombilla que solo puede funcionar a 125 entonces ya lo vimos si conectamos directamente a una fuente de 160 o una bombilla de 125 de una bombilla en un barrio es casi mínimo entonces que debemos hacer para que transformador y cuenta cuente puedan conectarse pues utilizando el transformador vale pues como un transformador y simplemente lo que hacemos es conectar el primario del transformador para 130 el secundario del transformador sobre la carga y bueno tenemos que escoger el transformador adecuado recordemos también que definiamos la relación de transformación como el cociente entre la tensión de salida 125 y la de entrada en este caso 0,54, 34, 38 bueno que es la más o menos es la que tenemos puesta aquí de unas de 1 aproximadamente muy bien entonces pues nada esto ya sabéis que funciona perfectamente es decir lo que estoy haciendo básicamente es dar una tensión a la entrada de 230 voltios el objetivo de esto es imaginar por ejemplo que este transformador tiene una carga conectada de 100 vatios bueno pues tenemos que este transformador me puede dar una potencia máxima de 100 vatios muy bien entonces ahora no habría ningún problema porque si tiene 100 vatios si tiene 100 vatios no conectado pues no habría ningún problema puesto que es capaz de dar 100 vatios de potencia pero imaginemos que conectamos una segunda bombilla o una tercera incluso ahora ya tenemos 300 vatios conectados está sacando motor muy bien que ocurriría ahora bueno en este caso porque es una simulación y el transformador es ideal y puede suministrar toda la potencia que le ponga pues entonces lo que ocurriría es que en este caso de simulación encendería pero el transformador real no el transformador no es capaz de llevarse potencia y las luces prácticamente entonces qué debemos hacer para poder conectar más carga como este solo me puede dar por ejemplo 150 vatios podría llevar una pero ya no porque son 200 vatios entonces lo que deberíamos hacer es colocar otro transformador y lo que haríamos es alimentar el transformador entre el lado de alta tenemos aquí y simplemente conectaríamos así teníamos así entonces ahora los dos cederían potencia bueno vale este pequeño esto ocurre porque realmente tengo que introducir una pequeña resistencia de línea para simular esto sería la resistencia de la línea digamos bueno ya está también para simular cuando acoplo en paralelo no me deja por corrientes de retorno etc. bueno simulo esto con una resistencia muy pequeña aquí igual ya me va bien simulo esto con una resistencia muy pequeña de un nano ohmio que son 10 elevado a menos 9 ohmio pues es fantástico pues ahora sí entonces qué está pasando aquí lo vemos lo vemos lo vemos lo vemos la potencia le conectó la bobina perimétrica al batímetro que conecta al primario y luego la potencia de todo lo que tiene detrás este batímetro está mirando la potencia de todo lo que tiene detrás entonces aquí hay 100 2 este batímetro que quería 300 vatios conecta bueno 199,98 claro y de esos 300 vatios en principio esta máquina de este transformador de aquí me está dando 150 vatios vamos a ver vamos a ver a ver si puedo mover esto para tener más sitio para que sí es fantástico pues sí soltamos de aquí pongo un batímetro para mirar qué potencia me da el primer transformador veis y coge muestra de tensión sobre el primer transformador y ahora pongo otro segundo un batímetro aquí para mirar la potencia que me suministra el segundo aquí y esto para arriba para quede potencia aquí y cojo muestra de tensión sobre la salida del segundo entonces más o menos como hay 300 vatios cada transformador me debería dar 150 vatios un salto pues este transformador de aquí me da 150 y este de aquí no con lo cual dos transformadores de de 150 vatios me pueden llevar 300 vatios pero uno de 150 no está claro que bueno que si aquí yo que se ponga un interruptor aquí para desconectar para que veáis lo que pasa ¿no? estoy desconectando sobre el neutro es lo mismo cierro aquí y simulo vale este me está dando 150 vatios y este 150 pero si uno de ellos deja de funcionar he puesto el interruptor para bueno para anular la entrada pues entonces este ya no me da potencia y este me tiene que dar los 300 vatios y es un poco lo que lo que explica los apuntes bueno eh cuidado cuidado con esto esto simplemente es una maniobra para que veáis como para anular un transformador toda la potencia toda la potencia la ha dado el otro pero aquí uno no puede tocar dice pero si tengo aquí abierto incluso bueno voy a hacerlo más para que veáis lo que está pasando en esto mucha gente cuando por eso estudiamos electricidad para conocer el comportamiento de las cosas esto es peligroso de verdad bueno ahora ya tengo la pasión neutro aquí bueno si están dando lo que hemos hecho aquí conectado sobre neutro y neutro yo también estoy flipando sobre neutro y falsen así no mal 150 vatios cada uno bueno pues corto corto ah bueno este lo va a decir no me ha pasado por uno pero bueno los cortos los dos y ahora ya vengo en el primario y ya puedo tocar tranquilo no no puedo tocar tranquilo porque lo que pasa es que este de aquí me está dando 127 por 125 por aquí entonces el transformador sabemos que es una máquina que es reversible si le doy 125 por aquí que es lo que estoy haciendo por aquí me saca 230 es decir que vengo aquí y toco y me pega un leñazo de descando de miedo por tanto quiero que lo veáis es decir aquí que nadie crea que aun a pesar de tener estos dos interruptores abiertos no tenemos tensión aquí tenemos 230 voltios o sea que cuidadito con lo que hacemos con los transformadores simplemente estaba explicando porque ahora es el lado de alta si tenéis el lado de baja y otro conectado por retorno por retorno si por retorno pues podéis recibir otra vez el lado de alta una buena descarga era simplemente que vierais como es la para que vierais como sucedían la potencia desde el punto de vista electrónico la maniobra la maniobra en distribución bueno pues nada espero que haya quedado claro y hasta el próximo día gracias gracias fuck gracias Gracias.